Sigo con más en Noticias 191, un buen escenario para darles a ustedes a conocer muy buenas noticias. Regularmente tenemos malas noticias, que son las que muchas veces nos sacuden, pero también hay que tener buenas noticias y, por supuesto, excelentes opciones. La seguridad y, por supuesto, el ahorro. Es una excelente combinación para sacar nuestro vehículo y disfrutar de unas maravillosas vacaciones que ya están a punto de disfrutar los niños también, pues los papás, al momento en que salen a carretera, que tienen la intención de llegar a diferentes puntos de la República Mexicana en estas vacaciones, pues conozcan una muy buena opción para el servicio de su automóvil. Gasolina, llantas, motor son los elementos básicos de un carro. Sin embargo, los especialistas saben que existen muchos componentes que deben de revisarse detenidamente. Por eso, Servicio Platino ofrece afinación y mantenimiento en general. De esta manera, los frenos, clutch y reparaciones eléctricas pueden ser diagnosticados por expertos con ayuda de la tecnología. Tenemos que hacer un diagnóstico antes. Es muy importante hacer un diagnóstico antes de desarmar. Mucha gente se dedica a desarmar, armar, desarmar, armar y hasta que queda. Entonces, aquí lo importante es hacer un buen diagnóstico desde un inicio, con los aparatos adecuados y con la experiencia. Para un óptimo trabajo, se realiza el diagnóstico de fallas electrónicas, así como la reparación de transmisión, tanto estándares como automáticas. Sin embargo, el tema de seguridad es muy importante y además puede representar un ahorro a mediano y largo plazo, sobre todo si piensas salir a carretera. El primero es la seguridad, el segundo es el tiempo que te puedes quedar en carretera, las asistencias en carretera son muchísimo más caras que en un establecimiento allá en ciudad. Las carreteras son muy caras, grúas en ocasiones y lo más importante es seguridad. Alguna cuestión de frenos, una rueda o algo así, pues pone en riesgo la vida. Tome nota, en promedio, el vehículo que ingresa para un servicio mayor general es entregado en un día a su propietario. Pero cuando nosotros nos subimos a un vehículo, nosotros nos subimos a todo el vehículo. El carro trae luces, trae llantas, trae frenos, trae valeros, trae muchas cosas, no nada más el motor. Entonces nosotros hacemos un servicio general, lo denominamos aquí servicio mayor general al vehículo. Ahí revisamos todo lo que son ruedas, suspensión, dirección, motor, transmisión, luces, instrumentos, todas esas cosas. Más o menos llevamos un tiempo promedio de 5 a 7 horas, casi todo un día, pero sí es bastante extenso el trabajo que se le hace al carro. Ahora ya lo sabe, una atención detallada a su vehículo, realizada por profesionales, le puede representar no solo un ahorro a su bolsillo, sino también le puede salvar la vida. Porque estamos donde tú estás, informa para Noticias 191, Andrea Morales. Ya conoció usted, pues, Servicio Platino en el municipio de San Juan del Río. Nuestra ciudad aquí se encuentra, bueno, decenas de clientes de Servicio Platino lo recomiendan. Así es que, pues, vayan, visítenlo y tengan unas excelentes vacaciones con su vehículo en muy buenas condiciones. Seguridad y ahorro, la mejor combinación. Muchas gracias.